Ah, ¿qué pasó? ¿Se fue la luz? Hola Una villa en algún lugar en Siberia, 1962, verano Estamos encerrados en un sótano Supongo que tengo que claramente escapar Y tengo que encontrar la manera de escapar de este lugar Tengo una crowbar Si alguien me ataca ¿Algo más? Siete Ok, eso yo creo que va a ser importante Tenemos un siete Oh, mucho dinero y la llave que es lo más importante Espérate, ahí había un siete Triángulos igual a siete Yo creo que eso lo tenemos que Triángulos igual a siete Yo creo que lo vamos a terminar necesitando Entonces por si acaso lo dejo Ok A ver ¿Qué hay en este lugar? Oh Ya Círculo es igual a cinco O sea, claramente Hay un código Veamos ¿Qué más hay? Nada, nada, nada Oh, hay ¿Algo? Nada 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 Oh, ok Ya Cuadrado es igual a cinco ¿Qué más? A ver Voy a cerrar Esto, sí Dios, hay demasiadas puertas ¿No? ¿No por acá? No, nada Aquí puedo mover Ok Estas son bolsas de no sé No Oh, ok Aquí va el código Ah, no, 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 no Es el orden El orden es Círculo Cuadrado Hexágono Triángulo Ok, no sé por qué de repente Cambio la música No confío Yo creo que me faltó alguna que otra puerta Por acá, sinceramente A ver, aquí tengo todo abierto Acá De acá vengo Ya A ver, acá Oh Ok, ya ¿Qué es este lugar? No confío Ok, aquí no hay nada Ok, me está faltando el hexágono No sé Cuál Es el hexágono El número del hexágono Ok, ahí hay un patrón Que voy a tener que resolver ¿No? Bien Todavía no sé Cuál es el código Y hay un patrón A ver Están pasando demasiadas cosas Piensa A ver Me está pidiendo Un patrón De luces El cual Obviamente no tengo Oh, wait A ver Entonces negro, negro Y el resto blanco Ok, entonces negro Ok, ya que está blanco Nice ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ya Ahora esta cosa está funcionando Pero no hizo nada O Ah no Puso luz Y libero esta zona En la que obviamente va mi código Que no tengo Y que no he descifrado El código sería Cinco 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 Algo Siete Voy a ir a ver si Efectivamente lo tengo bien O me falta algo El hexágono me falta O sea Podría probar con Diferentes números Hasta que salga Yo creo que voy a hacer eso Porque efectivamente No lo estoy contando Entonces Cinco Cinco Cuatro Siete Ya Era cuatro Ya Ok Algo le pasó a la máquina Ah no, no Se liberó esta zona Espérate ¿Escapamos? ¿Eso fue? Wait Ok Nice Ok 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 Escapamos Estuvo interesante la experiencia O sea Fue más o menos cortita Pero me gustó bastante O sea En verdad Estaba tranquilita Eh Algo un poco Me hizo pensar ¿Sabes? O sea Pero Estuvo bastante Decente Y si les gustaría Porque como ven Hay varios mapas Entonces Si les gustaría Que yo jugase Con un amigo Otro de estos mapas De Escape Room Que al parecer Hay unos bastante Complicados Por lo que estamos mirando Eh Es algo totalmente gratuito Y a mi Me estarían apoyando Muchísimo Así que bueno Yo sin nada más que decir Me despido Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.